En Estados Unidos el presidente Biden le ha dado esa encomienda a la vicepresidenta Kamala Harri y está trabajando en eso. Aprovecho también para decir que en la investigación sobre Ayotzinapa nos han ayudado del gobierno de Estados Unidos, le pedí a la vicepresidenta Kamala Harri que nos ayudara con unos expedientes, una investigación de detenidos en Chicago que hablan del tema de Ayotzinapa y nos mandaron toda la información y ya la tienen. Y se está utilizando.